¡Hey traders! Muchas veces me preguntan por recomendaciones de cursos, de gurú, de programas y demás Si vale la pena hacerlo, si no vale la pena hacerlo, si hay que tomarlo, no hay que tomarlo Así que en este video te voy a resumir algunas ciertas características que debe tener un programa o un curso o una mentoría o lo que sea A la hora de adquirirlo, sea gratis o sea pago Así que no te pierdas este video porque realmente te va a ayudar si estás a punto de tomar un curso gratis o pago Es lo mismo, vamos con la intro y empezamos ¡Traders! También me han dicho en los últimos tiempos Estoy actualmente tomando, no un curso, sino dos cursos de trading de un cierto sector del mercado Unas ciertas características, un cierto tipo de acciones, un cierto tipo de estrategia diferente Con más cositas fundamentales que no solía hacer No voy a nombrar cuál curso eres y demás, así que lo voy a dejar de lado Son pagos, obviamente no lo voy a nombrar porque no, por las dudas Pero suelen decirme, ¿para qué tienes la necesidad de hacer un curso si lo que haces te funciona? Hace 12 años, el 2008, 2009, que soy rentable en el trading y hasta actualmente lo sigo Así que es muy común que te pregunten, si haces algo que te sirve, ¿por qué tienes la necesidad de buscar nueva capacitación? Y la respuesta a esto son dos Primero, ¿alguna vez viste a un médico haciendo una capacitación? Sí, ¿no? Muchos médicos se van incluso a otras partes del mundo a hacer capacitaciones en diferentes sectores En diferentes cosas, ¿sí? O lo mismo un ingeniero Y cualquier tipo de profesión que exista en el mundo Siempre debes capacitarte a más ¿Ok? Siempre debes buscar otra cosa para hacer No te debes quedar solamente con lo que haces Y porque eso te sirve y porque eso te funciona Te quedas ahí Porque quedarás en un nivel de estancado de toda tu vida en el mismo nivel Y el día que eso no funcione por X motivo O deje de funcionar O deje de servir Pues quedarás en un bache ¿Sí? Siempre adquiere conocimiento Siempre busca conocimiento Siempre trata de capacitarte El conocimiento no ocupa espacio Así que la verdad es que siempre busca algo nuevo para hacer Primero por ese lado Y segundo El mercado es súper cambiante El mercado varía a lo largo de la historia Año tras año De hecho El mercado que teníamos desde enero O sea, el mercado de enero No es el mismo mercado que tenemos ahora Varió por el tema del coronavirus y demás Los mercados primero cayeron Después fueron a la alza No se entiende aún Cómo los mercados pueden tocar máximos Cuando los datos no son del todo favorables Bueno, sí se entiende por la liquidez de la fe Pero no vamos a entrar en detalles Pero bueno A lo que voy es que el mercado varía constantemente Hace 3, 4, 5 años Las estrategias que usaba Si bien tienen los mismos fundamentos O parámetros que uso actualmente No son las mismas acciones Para mí era común hacer Apple Vaba Facebook Eran como caballitos de batalla Estaba todos los días mirando esas acciones Hoy no las puedo ni tocar Porque la liquidez que tienen La volatilidad que tienen El nominal que tienen son muy altos Entonces Definitivamente ni las tocó Y el mercado varía constantemente Por tanto debemos Bueno, o a mí lo que me gusta Ir buscando Nuevas formas de operar Nuevos ¿Sabes? Hay muchísimos instrumentos financieros Muchísimos Y dentro del mercado O sea, dentro de instrumentos financieros Como son las acciones Hay Bueno No más el NIS y NASDAQ Hay más de 9000 acciones Y Y cada acción Se diferencia por su capitalización de mercado Si es mid O es large O es small caps Y por su liquidez Y por su volatilidad Y por sus fundamentales Y demás Entonces Dentro de estas acciones Existen diferentes formas Diferentes estrategias Diferentes Formas de tratar Una acción Entonces está bueno aprenderlas Porque uno se puede especializar En un mercado O dos mercados Pero eso de que saben todo De todos los mercados Es imposible Tengo una deuda pendiente Con los futuros Donde empecé Y dejé ¿Sí? Lo dejé porque no me da el tiempo Entonces tuve que dejarlo ahí En stand-by Algún día lo voy a Lo voy a retomar Tengo una deuda pendiente Con Forex Que también empecé Hice un par de cositas No me agradó Entonces lo dejé Pero es como una deuda Que algún día la voy a saltar Que algún día voy A seguir aprendiendo Forex O futuros O demás Siempre está bien Ir capacitándose Hoy en día Gracias a Dios Gracias a Dios Existe mucha información Gratuita en la web Hace algunos años Esto no existía Esto no existía La información Tanta información gratuita No existía Pero Esta información gratuita Suele ser tanta Y tan variada Que muchas veces En vez de ayudar Perjudican O confunden ¿Por qué? Porque tienes Por ejemplo En mi caso Estuve no sé cuántos meses Intentando agarrar Un tipo de operaciones Que estoy haciendo ahora Autodidacta Solamente con información Que podía encontrar Y que podía yo Asimilar todos los días Haciendo operativa Y realmente Es tanta La información Que hay Que algunas Se contradicen Otras dicen Lo mismo Pero de diferentes Formas Entonces Mi cabeza Explota Porque es mucha Y no sé Qué línea Seguir O sea No sabía Porque ahora ya sé Qué línea Seguir Qué tendencia Seguir Entonces Esa información Esa tanta información A mí me terminó Perjudicando Entonces Si vas a ser Por decirlo Autodidacta Y tomar toda esta Información gratuita Que hay en la web Que es muchísima Lo cual te recomiendo Hacer Porque no hay necesidad De pagar Uno puede Hay que decir la verdad Entonces Paga ¿Sí? Para que sea más simple Y para ¿Sí? Para resumir todo En un solo sector Pero si vas a A adquirir Información gratuita Sigue una tendencia ¿Sabes? No hagas todo No veas todo De todo Ya sé que vas a querer Ver todo De todo Porque Hay 20 cursos En la web Y querés ver los 20 ¿Sabes? Agarra una tendencia Bien ¿Qué tipo? Vamos Yo voy a poner Ejemplos de acciones Pero esto es lo mismo Para futuros Foreos, opciones Binary Lo que quieras ¿Ok? Agarra una ¿Qué es lo que quieras hacer? ¿Qué tipo de acciones? Bueno, yo quiero hacer Mientras miramos acá Un posible loan En NTZ.70 Yo quiero hacer Acciones De mid caps ¿Vale? Bueno, perfecto Acciones mid caps Y me gusta Operar solamente En pre market ¿Vale? Digo pre market Porque en este momento Es el pre market del mercado ¿Vale? Agarramos pre market ¿Ves? Ahí me estoy yendo A un sector ¿Y qué tendencia Quiero seguir Quiero seguir una tendencia Más técnica O fundamental Quiero una tendencia Más fundamental Ir por los catalizadores Ir por esto ¿Vale? ¿Se entiende? Entonces cuando adquieres La información Que quieres gratuita Vas hacia eso directo Y no adquieres Todo de todo Porque te confundirá Te confundirá Ya habrá tiempo Para adquirir Más y más Y más Y más información Pero para encontrar Algo nuevo O para buscar Una forma de operar Pues Sigue una tendencia Y sigue esa tendencia ¿Está? Es muy importante Que lo sigas Porque si no Toda la información Gratuita que hay Te terminará confundiendo Porque vas a empezar Haciendo un tipo De acciones Un tipo de estrategia Y luego harás otra Y luego harás futuro Y luego verás forex Porque hay tantos gurús Mostrando que ganan 10, 15, 50 mil dólares Por día O más Entonces uno quiere Ay este ganó Hoy 200 mil A ver el curso Lo tengo gratuito Lo hago Ay este ganó Mil O 10 mil Y hacemos todo de todo Muchas veces Hasta dicen lo mismo Y son las mismas Pero te van a terminar Confundiendo Ver todo de todo Entonces Vale Me gusta Ese tipo Bueno El Long 70 de NTC Está funcionando bien Esto basta 3 No lo hice Por las dudas Bueno Me gusta Este tipo Como explica Si Esta persona Como explica Vale Voy ahí Me gusta Su tipo de estrategia Y bueno Entonces Me voy A ese Y sigo Esa tendencia ¿Está? Ahora vamos a la parte Paga Si Vamos a Porque Llego Hay todo gratuito ¿Qué pasa? Como digo A mí me confunde Todo gratuito Entonces Me fui a la parte Paga Si A abonar un curso O dos Entonces Es mucho mejor Porque tengo una persona Que 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 me responde Es una persona Que si no entiendo algo Me Me ayuda Entonces Eso es lo que yo buscaba Un Más que un curso Una especie de mentoría ¿Vale? Una persona que me guíe Una persona que Me ayude Cuando tengo errores A poder A corregirlos A buscar Donde estuvo el error Porque muchas veces No sé Donde estuvo el error Muchas veces Veo la operación Veo la acción Y no veo el error Entonces Me ayuda A determinar Cual fue el error O si fue una buena jugada También A determinar Por qué ha sido Una buena jugada Pero Te voy a dar Algunas recomendaciones Que debes tener Antes De hacer un curso Antes de tomar un curso Algunas recomendaciones Esto es fundamental Y advierto Esto Estoy seguro Que a muchos Super gurú del éxito Le va a molestar Pero si llegaste Hasta este punto En donde vas a ver Las recomendaciones En donde Te voy a explicar Lo que debes tener En cuenta A la hora de tomar un curso Si llegaste a este punto Como dice acá El muñequito Como dice acá El amigo que baila Dale like al video Suscríbete A nuestro canal Activa la campanita Es muy importante Activa la campanita Para que te ayude A que te avise Cuando hay nuevos videos Porque hacemos en vivo Y en directo Todos los días Operamos en vivo En directo De las 9 hasta las 11 Todos los días Del año Operamos en vivo Y en directo El único canal de trading Que opera en vivo En directo Y en tiempo real Y con cuenta real El único canal de trading Que lo hace Todos los días Así que te invito A ingresar También en www.trading0.com Te registras Y te descargas Un curso Totalmente gratuito De trading Con ese curso Vas a aprender A ver Y analizar Las acciones americanas En day trading Sobre todo en scalping Así que Vamos ahora Pero suscríbete Y Aquí en la descripción En los comentarios Déjate un comentario De qué te parece el video Si agregarías Alguna otra condición Y demás Por favor No nombres Supergurú No nombres curso Porque Te eliminarán el mensaje Porque no hacemos publicidad A la hora de Tomar un curso De trading Y esto tiene que ser Muy importante Debes tener en cuenta Esto Detrás De estos Grandes Gurús del trading Hay un gran 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 Equipo comercial Y de marketing Pero enorme Uno No tiene idea La cantidad De gente Que trabajan Detrás De uno De estos Traders Que uno ve Por ejemplo No voy a nombrar A ninguno Pero me puedo poner Lentes Para que entiendan O puedo Hablar Medio raro Entre español Ingles Y demás Bueno Se imaginarán ¿No? Uno ve Esos Traders Uno lo ve Al trader Este operando Y uno Quiere Aprender De este trader ¿Vale? Lo que pasa Que estas grandes Academias Porque son Academias Estas grandes Academias Tienen Gran equipo De marketing Y comercial Detrás Este equipo De marketing Y comercial Detrás No sabe Nada De trading Ey Nada Ni siquiera Tienen que saber Cuando los contratan De hecho Es mejor Que no sepan Es mejor Que no sepan Porque le dan Un grupo De preguntas Con respuestas Entonces Cuando uno Habla ¿Con quién Habla? Con el equipo De marketing Y el equipo Comercial Entonces A la hora De tomar Un curso Si vas A comprar Un curso Número Uno Al menos Que esté En tu idioma Al menos O Si está En otro idioma Tienes que saber Muy bien Ese idioma O sea Si está En inglés Pues El inglés Tiene que ser Una lengua Muy fluida Para ti ¿Ok? Porque si no No tomes Un curso En inglés Cuando no sabes Mucho inglés Porque no vas A entender Mucho nada Aparte Normalmente Los cursos Vienen con Loma Importante Que es Mentoría Pero si no sabes Inglés La mentoría Se te hará Muy difícil Y vas a decir No, pero tienen Mentoría En español Pero el trader No habla español Entonces ¿Quién te da La mentoría? ¿Ok? Primero que sea En tu idioma ¿Vale? Segundo Ten en cuenta Ten en cuenta Cuando vos Vos ves Una persona Operar Y vos Quieres Seguir Esa tendencia Como decía Recién Ese tipo De estrategias Ese tipo De forma Operar Y demás ¿Quién Quieres Que te De El curso? Esa persona No otra Porque vos Quieres Aprender De esa Persona ¿Ok? Vos no Quieres Aprender De otra Persona Vos Quieres Aprender De esa Persona Si vos Vas a pagar Dos Tres mil Dólares Por un Curso Tenés Que tener Al menos ¿Si? La posibilidad De que Te dé Ese curso Sea Esa persona Que vos Estás viendo De la cual Vos querés Aprender No un Equipo De Marketing No un Equipo De Marketing ¿Por qué? Porque el Equipo De Marketing No sabe No es Lo mismo Ya Hemos visto Lo que ha Pasado Últimamente Con los Masters Y los Equipos De Marketing ¿Ok? Cuando Escribas Un mail Y tengas Una pregunta Y necesitas Una respuesta A saber Si está Bien Lo que Estás Haciendo Si está El mal Quien Te debe Responder Es ese Trader El Trader Al cual Vos Queres Aprender No un Equipo De Marketing Con Preguntas Autocompletadas Donde Siempre La culpa La tienes Tú Primero Y Segundo Ya son Preguntas Que ya Tienen Su Respuesta Lo único Que hacen Es copiar Y Pegar Y Cambian El Es fundamental Es fundamental Que cuando Hagas Un curso O tomes Un curso El que Te imparte El curso Sea el que Habla contigo Sea el que Te dé El curso Sea el que Te haga Las clases De mentorías Y no que Las clases De mentorías Luego las Hagas Con Pepito Juárez Que no Sabe De trading En realidad O que Si sabrá De trading Pero Vos No querés Aprender De Pepito Juárez Ok Vos Querés Aprender Del Trader Que Viste Y Querés Seguir Esa Tendencia Así Que Si Vas A pagar Si Es gratuito No podés Exigir Mucho Porque Es gratuito Pero Si vas A pagar Un curso Porque Lo que Estás Pagando Es Un Curso Diferente De si Pagás Otra Cosa Y El curso Viene Gratis O Diferente Si Lo tomas Gratuito Como Si entras Entre www.training0.com Te registres Y el curso Es gratuito Aunque Cuando Ustedes Escriben Escriben A mi Respondo Yo Le escriben A Pablo Responde Pablo Antoine José José Ok No responde Pepito Juárez De marketing Respondemos Nosotros Ok Y eso Que es gratis El curso Pero Cuando Ustedes Vayan A adquirir Un curso Entiendan Que Quien Responda El curso O sea Quien Responda Por el curso Quien Te De El curso Quien Responda Los mails Las mentorías Y demás Tiene Que ser El trader Tiene Que ser El trader Que está Del cual Vos querés Aprender Está Claro Y ahora Me van a decir Si no Pero tiene 10.000 Alumnos No puede Responder A todo Que se Joda Que no Haya Tomado 10.000 Alumnos Hubiera tomado 10.000 15.000 20.000 No hubiera tomado 10.000 Porque si no Podés responder A todos Los que Dieron Muchísimo Dinero Para adquirirte Un curso Porque En ciertas Partes Del mundo Como en esta Es muchísimo Dinero Es dinero Esos cursos Salen dinero Que mucha gente Muchos laborales Ganan en todo Un año ¿Ok? Entonces Si vas a adquirir Un curso Y vas a pagar Una fortuna Por un curso 2.000 3.000 Dólares Y después Te hacen tomar Otro curso Más avanzado Y demás Al menos Que tengan La dignidad De quien Te dé El curso Sea la persona Que vos Estás viendo ¿Si? Quien te dé El curso Esa persona No Uno de comercial O de marketing Que te responde Que te responde Las preguntas Por mail ¿Si? A nombre De No Eso es muy importante Porque Es sumamente Importante Esto Y el tema Que esté En tu idioma También ¿Ok? Ya lo explicamos Por qué Otra cosa Es su contenido Chicos El contenido Es sumamente Importante Lean El contenido Del curso Antes de tomar No tomen Un curso Solamente Ven porque Ven al trader Ganar miles De dólares Diarios Y porque Se cree El mejor De los mejores Y porque Tiene lo mejor De los mejores Y porque Te muestra Las historias De éxitos ¿Ok? O porque Uno te lo recomendó Agarren El contenido Y si no Lo tienen publicado Porque normalmente No lo tienen publicado O te publican Por ejemplo Contenido 1 Introducción Contenido 2 Punto 2 Análisis Punto 3 No, no, no Pidan un detalle De su contenido Punto a punto Lo que quieren ver Punto a punto Y escuchen esto Es muy, 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 muy Pero sumamente importante Que el curso tenga Dos cosas que son Pero lo más importante Uno Es la mentoría Ningún curso Tiene sentido Si detrás No hay un seguimiento No hay una mentoría Ningún curso Tiene sentido Si vos al trader No lo ves todos los días Y le podés preguntar No tiene sentido No tiene sentido Porque vos vas adquiriendo Conocimiento Y vas a ir preguntando Sobre lo que En la marcha ¿Sí? Adquirís ese conocimiento Preguntás Si tenés una duda Obviamente no me he preguntado Pero si tenés una duda Preguntás Entendí esto ¿Está bien o está mal? ¿Ok? Entonces Sí o sí Tiene que tener Un seguimiento diario Y tiene que tener Una mentoría Algo que vos puedas Hablar un día Con una hora al menos Pero que tengas Una mentoría Una charla directa ¡Ey! Con el trader Que estás aprendiendo Y que las mentorías Y que vos todos los días Que estés en el trader Mirándolo como pera No para ver cuánto gana No agarren un trader Que te muestre Cuánto gana No tiene sentido No tiene sentido Agarren un trader Que te esté explicando Lo que va haciendo Y el por qué Lo va haciendo No Voy tomando acá 10.000 Acá compro 50.000 Acá vendí 50.000 Nunca tocó la acción El precio Pero vendió 50.000 Con un incidente especial Capaz Y ganó 50.000 dólares ¿Qué aprendiste de eso? No aprendiste nada Lo querés seguir Vas a perder O sea Tiene que ir explicando El por qué De cada toma De operaciones ¿Estamos? ¿Para qué? Para que vos vayas Aprendiendo con él Pero por eso es importante Que quien te dé el curso Y te dé las mentorías Y las charlas Sea también el que veas operar Porque si no No tiene sentido Que un equipo de marketing Sea Y es importante Que el que opere Sea él No otro El nombre de él No otro nombre de él Lo puede hacer algunos días Porque está de vacación Enfermo Lo que sea Pero no todos los días Que sea otro nombre de él Y que encima le traducen Porque no tienes el mismo idioma ¿Ok? Esto es sumamente importante Que lo entiendan Si no, no tiene sentido Que hagas un curso Y otra cosa es el soporte Todo curso Tiene que tener un soporte Te tienen que dar Un soporte Es importante el soporte Soporte al cual Vos le puedas escribir Pero el que te responda Sea el trader No El mismo Pepito Por favor Si hay algún Pepito Juárez Dando vuelta No Pepito Juárez Que te dice Agarra Dice ¿Qué pregunto? Acción Ah, bien acá Copio, pego El problema sos vos No El soporte Tiene que ser Del mismo trader ¿Ok? Esto es Aunque no lo creen Esto es sumamente importante Tiene que ver Un soporte Que te diga Y que te guíe Y cuando tengas un problema Te lo resuelva Y cuando no entiendas algo Te lo resuelva El soporte es sumamente importante ¿Ok? Y ahora Obviamente El punto Uno de los más importantes ¿Cuál es? El precio ¿Qué están pagando por el curso? ¿Qué es lo que están pagando por el curso? ¿Sí? ¿Qué pagan? ¿Un contenido en PDF y nada más? La verdad es que eso Tiene un valor Ínfimo Nada O sea, un valor Que no vale nada Un PDF Debe estar gratuito Seguramente en la web Búsquenlo Porque debe ser gratuito ¿Ok? ¿Es el curso Más una charla semanal? ¿Vale? ¿Cuánto vale una hora Para el trader? ¿Es el curso Más verlo operar Todos los días? ¿Y aprender? ¿Y qué te voy explicando? Tiene un precio más ¿Es el curso Más las mentorías? Más verlo operar Un poquito más capaz Pero el precio De algo Se basa en eso ¿Qué es lo que ofrecen? Que no está gratuito Y que se diferencie Del resto ¿Sí? Vas a tomar un curso Ves el contenido Decís Ok Decís No, no, no No quiero la información Gratuita Porque me vuelve loco Quiero algo Seguir una persona Una tendencia Este trader me gusta Me aplica Perfecto Bien Vamos a eso Lo compras Antes Contenido Mira Quiero que me desarrolle Más el contenido Porque no me lo entiendo Bueno Te tienen que desarrollar El contenido fundamental ¿Qué incluye el curso? Detallame Que incluso el curso Todos los días Verlo No verlo Una vez por semana Dos veces por semana Incluso mentorías Particulares o grupales Porque el costo de particular No es lo mismo Que el costo grupal No es lo mismo Que un trader Encierra a 50 personas Donde tu pregunta Es una pregunta más ¿Sí? Que eso tiene Cosa a favor Y cosas en contra Cosa a favor Es que tal vez La pregunta de otra A vos no se te había ocurrido Y se te responde Cosas en contra Es que pasas a ser Dentro de un gran aula Uno más Y no tienes personalizado Todo tiene a favor Y en contra ¿Vale? Entonces Pero Si son clases grupales No es el mismo costo Que clases individuales Eso está más que claro Si se opera en directo No es lo mismo Que si te suba video Todos los días Porque ahora está la moda Del Discord Es la moda del Discord Eso no tiene sentido alguno Es la moda del Discord Compras un curso Y te pones en un Discord Te envían a un grupo Privado Discord ¿Sabes? Está bien Está bien Está bien Porque hay preguntas Te responde Bueno Hay que ver Si responden No responden O sea Tenés que ver todo Pero O sea Tiene que ser algo directo Si vas a pagar Pero si vas a Te darte un curso Solamente en Discord Donde no lo vas a ver Todos los días Donde no vas a mentorías Y demás Pues el costo es otro también ¿Está claro? Entonces El precio se basa en eso No pagues Una exageración Porque después Cuando pagas tanto dinero No te quedas con lo principal O sea No tienes dinero Para lo principal Que es abrir una cuenta Para poder practicar ¿Sí? ¿Por qué? Porque terminas pagando un curso Dos o tres mil dólares Después te dan un curso Más avanzado Después te hacen pagar Por una cuenta demo Y demás Terminas pagando una fortuna Y la verdad es que Nunca terminas Después no terminas Teniendo dinero Como para abrirte Una cuenta personal ¿Vale? Son simples cosas A la hora de tomar un curso Que tienes que tener en cuenta Espero que te haya servido Por favor Deja tu like Deja tu comentario ¿Sí? Sobre todo Deja un comentario debajo Si has tomado un curso Si te gustó Yo he tomado muchísimos cursos Muchísimos cursos Y todas han sido pagos Ya haré otro video De la cantidad de cursos Que he tomado Y lo que he invertido En el trading Bueno chicos Espero que les haya gustado Like, suscribirse Y dejar un comentario Éxitos a todos Bye ¡Suscríbete al canal!